de algún familiar de los Cruz, con mucha puntualidad, con datos del registro público, con las inscripciones en mano. El quinto era el tema de la CFE, que el operar este relleno pudiera complicar la distribución de la energía en la zona norte. Se le demostró con el oficio de factibilidad que ya respondimos, que la CFE no respondió dando factible el proyecto, pues que no es así. Él exhibió un documento inicial donde la CFE nos pregunta o tiene dudas, nos acercamos con ellos, les enseñamos el proyecto, les enseñamos los estudios, yo no habías hecho esto, CFE nos contesta con la factibilidad del proyecto, ese oficio lo tuvo él a la mano también. Y en el último punto, también tenía ahí la duda de si había algún meteorito, algunos rasgos de algunos fósiles arqueológicos, y se le demostró con el permiso del INAH, la factibilidad también. Y en el último punto, fue el tema de... ¿Se acuerdan que él dijo, supo como por arte magia, exactamente quién iba a ganar el tema de la licitación pública? Bueno, se le demostró que de acuerdo a la ley de obra pública de contratación, servicios y adquisiciones, por norma, 48 horas antes de la sesión donde se da el fallo definitorio de quién gana una licitación pública, nosotros tenemos que circular el dictamen para que quienes participan en el comité de adquisiciones puedan saber los fundamentos legales y en caso de que no estén conformes justamente en el comité, puedan esgrimir esa situación y se pueda modificar el dictamen en ese momento. Es decir, en el dictamen que 48 horas antes de la sesión del comité de adquisiciones, se mandó, ya venía quién iba a ganar. Entonces, de ahí toma él el saber quién iba a ganar y se le explicó con los correos donde se mandó 48 horas antes a quienes se les envió este correo y pues seguramente de ahí alguien se lo pasó. Entonces, ahí se podría agendar para los medios de comunicación, dado que seríamos los que podemos transmitir esta información a la población en general. Sin ningún problema, en lo absoluto, tenemos igual. Ahí está el foro también donde creo que se aclararon la mayor cantidad de dudas posibles, pero si se requiere una especialmente para los medios, estamos en la posibilidad de hacerlo. Juan Pablo, buenos días. Consultarle, ya hablando de cifras, ¿cuánto era como el valor real del terreno y cuánto le costó? Miren, uno de los colegios llegó a la conclusión del valor de cerca de, por un poquito más de 34 millones de pesos. Otro de los colegios, considerando el tema de la carretera, el frente, algunas cosas que ellos escribieron ahí, llegó a la conclusión que el terreno valía cerca de 60 millones de pesos por la cantidad de hectáreas. ¿72 son? ¿73 hectáreas? 73 hectáreas, sí. Y la adquisición, valor adquisición fue de 31 millones de pesos. Ah, también otra duda que había, muy importante, era por qué se arrendó y luego se compró. Eso también quedó muy claro. Primero se arrendó porque nosotros no queríamos comprar un terreno que evidentemente no cumpliera con las condicionantes de Semarnat. Y para evitar la especulación que luego de saber que sí cumplía, pues el dueño fuera a decir, como ya sé que sí cumple, pues ahora sí te lo vendo a 40 o 50 millones. O bien, para proteger que alguien más se lo fuera a querer comprar, nosotros arrendamos el predio al mismo tiempo que comenzamos todos los estudios para saber la viabilidad de la construcción del relleno ahí. Y una vez que Semarnat nos autorizó la construcción ahí, logramos ahora sí la compra-venta. Y lo que se pagó de arrendamiento se abonó al valor de venta del terreno. Paloma. Sí, totalmente. Estuvimos en reunión con el comité vecinal, de hecho con una persona que tiene mucho expertise en materia urbana, es vecina de la colonia. Y no estamos cerrados, así quiero decirle a todos los chihuahuenses, evidentemente esto es un paradigma. El día de ayer ustedes vieron, se aprobaron, si mal no recuerdo, de los 11 asuntos de desarrollo urbano, se aprobaron ocho nuevos torres pequeñas de departamentos. Cuando hablamos de construcción vertical, a veces nos imaginamos rascacielos o torres como las que tenemos en periférico y no. Realmente la densificación que estamos todos viendo para el centro son justamente edificios de tres o de cuatro niveles, que en lugar de tener una sola finca, pues tengamos a lo mejor ocho o diez viviendas. Y estamos en la mejor disposición de algunas situaciones que se presenten, algunas inconformidades, inquietudes, poderlas resolver. Estamos trabajando en la revisión del Plan Integral de Ciudad Cercana en Lomas del Santuario y no descartamos, por supuesto, hacer algunos cambios en esta política pública, específicamente en esta zona. ¿Sobre el edificio Axioma? El edificio Axioma está dando frente hacia la avenida Politécnico Nacional, que es una avenida principal, ¿verdad? Estamos hoy revisando los permisos y que no afecte, digamos, a la comunidad, a la vecindad. Lo que les preocupa particularmente a las vecinas de esta zona es que el ingreso a esta torre sea por el pool de SAC, digamos, que no sea sobre la avenida Politécnico, sino sea por el interior de la colonia. Estamos revisando con el desarrollador, bueno, pues, ¿qué alternativas pudiera darle para el ingreso a sus condóminos a esta torre de departamentos? ¿Qué es lo más alto que se pueda construir en la zona centro? Estos edificios de departamentos, ¿qué es lo más alto? Fíjate que depende la zona específicamente, porque ahí estamos reglamentados también por INAA, ¿verdad? Si ellos nos fijan ciertas alturas de acuerdo a la zona o al terreno donde se va a desarrollar la torre de departamentos, pero varía. Por ejemplo, por decirte, en San Felipe pudiéramos tener seis o siete u ocho niveles y a lo mejor en la zona de la avenida Ocampo pudiéramos tener tres niveles. No más de tres niveles. Sí, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo, por eso hay que revisar en lo individual cada proyecto y, pues, validar tanto con INAA como con desarrollo urbano y ecología, pues, digamos, las alturas máximas. Para puntualizar nada más, ¿hoy el secretario va a ir a dejar una justificación más? Más bien, va a incrementar, digamos, los dictámenes que nosotros hemos llevado o la documental prueba, documental pública, perdón, que nosotros hemos ingresado como prueba del gobierno municipal. Bueno, pues, hoy lo va a robustecer el secretario. De uno a cuatro. ¿De qué, perdón? De uno a cuatro. ¿De uno a cuatro qué? Sí, son como informes, ¿no? Ah, no, no, el informe justificado es uno, ¿verdad? Digamos, lo que estamos abonándole es a las probanzas. Estamos nutriendo las pruebas que nosotros hemos llevado con dictámenes técnicos especializados en materia hídrica, en materia eólica, del aire, en materia también del tema, pues, de la vegetación, de los animales que están en la región, para que el juez no tenga la menor duda, bueno, que estamos preservando, cuidando y que no va a lo impacto al medio ambiente de la zona. Con la última pregunta, Laura. Sí, a la última.